Gracias por acompañarnos en esta segunda conversación con la escritora, con la pintora, con la dramaturga, con Marcela del Río. Marcela, bueno, nos quedamos que llevabas dos matrimonios, pero llegó el tercero. Y el tercero fue este famosísimo violinista que realmente te cambió la vida. Sí, realmente me cambió la vida. ¿Cómo lo conociste? A ver, ¿cómo iniciaste esta historia? Lo conocí por casualidad, porque yo estaba casada con un médico psiquiatra que se llamaba Alfonso Domínguez Toledano. Y yo quería escribir una novela. Entonces, él vino a visitar a una prima suya, a Cuernavaca. Y llegamos a visitarla y resulta que me gustó tanto el lugar en donde estaba. El esposo de la prima era músico, pero le habían encargado la restauración de la casa de María Bonita. ¿La India Bonita? De la India Bonita, que era la amante de Maximiliano. Y estaba en ruinas la casa, pero era preciosa la casa, en ruinas, era en una hermosura. Las ventanas, como no tenían vidrio ni nada, se veía todo el bosque. Era una delicia esa casa. Y entonces yo le dije a Alfonso, ¡Ay, me gustaría quedarme aquí una semana para empezar mi novela! Y me dijo la prima de él, la güera, dice, ¡Ah, no, pues quédate, mira, tenemos una recámara de visitas y te puedes venir a quedar. Nada más trae tu máquina de escribir porque no tengo una extra. Ahí empezó tu historia con Cuernavaca también. Sí, empezó el amor en Cuernavaca. Entonces, llego yo un domingo ya a quedarme una semana y ese día había habido un concierto en el atrio de la catedral donde había tocado Hermilo y el músico, que era el dueño de la casa, bueno, no el dueño, el que estaba restaurando la casa, invita a los primeros atriles a comer a la casa. Entonces, llegamos y la casa estaba llena de personas muy importantes. Estaba Luis Herrera de la Fuente, etc. Y dije, bueno, pues ni modo, voy a ir a ayudar a la cocina, ¿verdad? Entonces me fui a la cocina y dije, ¿en qué ayudo? No, 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 vete con los invitados. Yo no conocía a nadie. Y soy tímida, aunque me lo parezca. Entonces me fui a un árbol y me senté ahí abajo de una jacaranda preciosa que estaba en la alfombra de flores, lilas, hermosa. Y ahí me senté y dije, no, pues yo no conozco a nadie, ¿qué voy a hacer ahí? Entonces Hermilo me vio salir de la cocina y me siguió. Y se paró enfrente de mí. Él creía que yo había ido al concierto, era lo lógico de pensarlo. Y me dice, soy Hermilo Nobel, con su sonrisa maravillosa. ¿Y tú dijiste? Y lo veo y me quedo prendada de él. Pero prendada. Me quedé como idiota. Y no, pues ya toda esa comida, Hermilo coqueteó conmigo. ¿Y tú con él? Y yo con él, obviamente. Marcelo. Pero él estaba casado y yo también. Ándale. Entonces no estaba nada fácil. Nada. Al martes siguiente, esto era domingo, llegó ya a verme a Cuernavaca. Quedaron prendados. Y el domingo siguiente era el segundo concierto. Ya nos buscábamos. Yo lo buscaba en el escenario. Qué bonito. Y él me buscaba a mí. Y hacía así una nota en el violín, un la, para ver si yo reaccionaba. Y sí reaccioné. Y me paré para que me viera y me senté. Ya era una conexión total. Y dije, bueno, esto no puede ser, pero yo le voy a hacer una entrevista para el Excelsior. Yo escribía entonces en el Excelsior. Hacía yo crítica de teatro y hacía yo las entrevistas. Los domingos en el suplemento cultural. Entonces le dije, te voy a entrevistar para el Excelsior. Sí, cómo no. Pues, ¿dónde nos vemos en México? Pues nos vemos, mira, a mí me queda bien un cafecito que está en la estación del tren. Que me queda de paso para ir a Bellas Artes. Entonces, si quieres, ahí nos vemos cuando salga yo de Bellas Artes. Y ahí es muy silencioso porque los viajeros pasan a su ferrocarril y del café que está en segundo piso nadie se acuerda. Entonces, ahí nos vimos. Ya yo llevé mi grabadora para grabar toda la conversación. Estabas emocionada. Sí, sí, todo. Y no, pues fue espantoso porque él me dijo, tenemos que vernos. No, yo le dije, no podemos vernos. Tú estás casado y yo también, ¿sabes qué? Bueno, pero aquí nos vemos pasado mañana. Está bien. Entonces, nos empezamos a ver en el café. Pero, pues claro, yo me fui enamorando más. Y supongo que él también. Entonces, un día ya no pude más y le dije a Alfonso, lo siento mucho, tenemos que separarnos. ¿Pero por qué? Porque me he enamorado y a mí me parece inmoral que si estoy enamorada de otra persona, este, este, yo contigo, no puedo. Entonces, me contestó algo que ningún hombre, creo, es capaz de decir. Dice, yo me voy y gracias por los cinco años de vida que me diste. Se dio la media vuelta y se salió. Hermilo, en ese momento estaba dando vuelta alrededor de mi casa, así en su cochecito. Y me habla por teléfono. Y me habla cuando Alfonso está parado enfrente, en frente de mí. Y le digo, acabo de decirle a Alfonso que estoy enamorada de otra persona. Entonces, ahorita paso por ti. No. Entonces, se fue Alfonso y yo salí detrás y nos fuimos a la suiza emperador. Ahí se acabó su matrimonio y el mío. Y empezó uno nuevo. Y empezó una historia de amor maravillosa. Y empezó una historia de amor. ¿Qué duró? ¿Cuántos años, Marcela? 23 hasta que murió. 23 años. Sí. ¿Cómo fue la vida al lado de Hermilo? Eso me lo vas a contar, pero después de esta pausa, que es muy breve. No se vaya. Y cómo fue la vida al lado de Hermilo. No, fue maravillosa. Mira, en primer lugar, yo te voy a decir algo que muy difícilmente una persona casada a 23 años puede decir. No nos peleamos nunca. Fue un matrimonio en el que yo trataba de ayudarlo a él en su carrera y él trataba de ayudarme en la mía. Nos apoyábamos. Teníamos, por ejemplo, nuestras pequeñas leyes, ¿no? Por ejemplo, yo estaba escribiendo. Y mientras yo estaba escribiendo, nadie podía interrumpirme. Entonces, había un jolecito entre el lugar donde él estudiaba y donde yo escribía. Y en ese jolecito había una lámpara. Entonces, cuando yo ya terminaba de escribir lo difícil, vaya, que ya me podían interrumpir, salía y prendía la lámpara. Entonces, él salía. Si veía la lámpara prendida, ya me interrumpía. Si la veía apagada, seguía estudiando. Y si yo veía al salir que la lámpara estaba prendida, iba y lo interrumpía. Es decir, nos coordinábamos perfectamente en las carreras, ¿no? Que es bien difícil. Que es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Entonces, en un momento dado que me nombran a mi agregada cultural de México en Praga, él estaba de concertino en Bellas Artes. ¿Y entonces? Entonces, me dicen que me nombran. Y yo dije, yo no le he dicho nada a Hermilo de esto. Bueno, esa historia es muy chistosa también. ¿Cómo me nombraron? Porque Hermilo iba a dar un concierto en Campeche para el presidente Echeverría, que se reunía con el presidente de Honduras, me parece. Y entonces le daban un concierto a los dos presidentes. Y Hermilo es el que iba a tocar. Entonces, Hermilo, acababa de aparecer mi libro de Trece Cielos, que es una epopeya sobre los aztecas, en sonetos alejandrinos. Entonces, me dice Hermilo, oye, ¿por qué no le llevas tu libro al presidente y se lo das? Le dije, sí, cómo no, yo lo llevo. Entonces, llevé el libro, se lo dediqué y todo a Echeverría. Y cuando él termina de tocar el concierto, Echeverría lo manda a llamar al palco. Y ahí Hermilo me jala y llegamos al palco y él me presenta, es mi esposa, que es escritora, y le va a regalar un libro que acaba de publicar. Entonces, le regalo el libro y lo abre y ve la dedicatoria, lo cierra y me dice, ¿y por qué no dice usted uno de sus poemas aquí en el escenario? Y le digo yo... No venía preparada. Yo no me sé mis poemas en primer lugar. Pues lo lee, lo lee, pero yo no estoy programada. A ver, Carpentier se llamaba, creo, el comunicador. Y dice, anuncia que a petición de... Pues mía, la señora va a leer sus poemas. Y la señora le dio. Entonces, voy con mi libro, el que le llevaba yo a Echeverría, pero me presta el libro. Entonces, me presta el libro y yo voy, digo, ¿qué parte le leo? A ver, y entonces agarro en el Mictlan, que es un enfrentamiento entre Tlacaelel, que es el que impone el Imperio Azteca, y Moctezuma II. Y entra de medio árbitro en el Zahualcóyotl, porque ya están en la región de los muertos. Entonces, están todos, aunque vivieron en épocas distintas, están todos juntos. Y uno se está culpando al otro de por qué llegaron los españoles y por qué nos dominaron. Uno porque fue un dictador y el otro porque les abrió la puerta. En fin, se acusan uno al otro. Entonces, yo empiezo a leer y veo que Echeverría está sentado como tapándose las narices para que no se vea que se duerme. Pero a medida que empiezo a leer, yo lo veía en el palco, se empieza a interesar y se recarga en el barandal de enfrente y me clava los ojos así. Yo veía los ojos clavados. Entonces, termino de leer. Yo dije, ahora me corre del país. Sí, porque ahí hay. Acto seguido. Sí, verdad, ahora me corre. Y nada. Nos invitan al baquete que les daban los presidentes y nos ponen en la comitiva, ya sabes, custodiando la entrada de ellos, que entran como reyes, ¿no? Y se baja del autobús donde venía con el otro presidente, me ve en la fila y se va derechito a mí y me dice, véame en palacio y se sigue. ¡Qué susto! Me va a correr. Me va a reclamar. Me va a correr. Y bueno, pues me fui a palacio a verlo. Y Hermilo se fue a su ensayo de las sinfónicas. Y llego y me recibe en camisa. Se ve que se salió de una junta, ¿verdad? Y me dice, quiero que vaya usted a hablar con el secretario de Relaciones Exteriores. Ya, dicho y hecho. Me va a correr. Me corrió. Me va a deportar a ver qué me hace. Bueno, pues ni modo, yo ahí voy. Llegué con el secretario de Relaciones, que estaba ocupado o algo así. Y me dice, no, la va a recibir el director de la cultura. Entonces me recibe el director de cultura, que era un sobrino, hijo o algo de Muñoz Ledo. No me acuerdo cómo se llamaba de primer nombre. Él me recibe y me dice, mire, el presidente ha pensado que usted estaría muy bien como agregada cultural de alguna de nuestras embajadas. Así que la voy a pasar con la directora para que vea con ella los detalles. Y yo me quedo helada porque dije, ¿y qué pasa con Hermilo, verdad? Mi vida en México, todo. Tu carrera, tu trabajo. Entonces voy con ella y me dice, pero así ya de entrada, ¿qué te gusta más, Dinamarca o Praga? Dije, no, pues Praga, evidentemente, ¿no? Además de que está al centro de Europa, Praga. Y dice, pues aquí firma el contrato. Ya tenían listo el contrato para mí. Y firmé. Y dije, ¿ahora cómo se lo digo, Hermilo? Y cómo se lo dijiste, Hermilo. Pero si me permites, vamos a hacer una pausa y me cuentas. Claro. ¿Cómo fue que llegaste a casa y le dijiste que ya eras la agregada cultural en Praga? Y que la vida les había cambiado. Volvemos, no se vayan. La nueva agregada, flamante agregada cultural en Praga. Llegaste a casa y ¿qué hiciste? Entonces llega Hermilo del ensayo y le digo, oye, ¿no te gustaría vivir en Europa? Ay, Marcela, tú siempre soñando. No, no podemos. Nuestro trabajo está aquí. No se puede uno cambiar de país así como así. Le digo, bueno, pero y si yo tuviera un puesto allá, ¿qué puesto vas a tener? Es imposible. Además, yo no puedo dejar la sinfónica. Digo, no, pero puedes pedir un año sabático, pues tienes muchos años trabajando en la sinfónica. Dice, ¿para qué sueñas? Eso es inútil. Digo, es que acabo de firmar el contrato como agregada cultural de México en Praga. Se le fue la respiración. Dice, ¿qué cosa? Le digo, pues sí, ¿te acuerdas que el presidente dijo que lo vieron? De ahí me mandó, de ahí me mandaron, y ya le hago toda la historia resumida. Y dice, ah, no, yo no pido ese año sabático. Le digo, yo lo pido. Yo se lo pido al arquitecto, ¿cómo se llamaba? El director de Bellas Artes. Entonces, ahí vamos a Bellas Artes. Y él, rumiando lo que le podía decir. Entonces, llegamos allá y le digo, ay, señor arquitecto, sabe usted que me nombraron agregada cultural y vengo a hablar con usted para que hagamos intercambio cultural. Que si usted me manda, por ejemplo, exposiciones de México, yo le puedo mandar exposiciones de los pintores de allá. Ah, claro, Marcela, con gusto. Sí, podemos hacer un convenio cultural. Y músicos. Y de músicos, pues, pueden ir directores y volver, pueden ir solistas. Claro, sí, podemos hacer un convenio que abarque distintas ramas de la cultura. Y le digo, pero mire, tenemos un problema. Entre nuestros planes, Dermilo y yo no está divorciarnos. Entonces, queremos pedirle un año sabático. Usted sabe que en las universidades, después de siete años, le dan un año sabático a los profesores. Sí, concedido. Y dice Dermilo, sí, pero mire, es que además he hecho el cuarteto, he hecho el, quién sabe qué. Sí, concedido seguramente. No, maestro, maestro, ya dije que está concedido. Concedido. Pues ya, nos fuimos a Praga, encantados. Nosotros dejamos todo en una bodega, empacado. ¿Cuánto tiempo se fueron a Praga? Cinco años. Cinco años. Ya no fue un año sabático. Fueron cinco. Ah, entonces, al año. A un hombre triunfador, a un hombre que tenía una carrera propia, una luz propia. Además, yo empecé a conseguirle conciertos en distintas partes, porque los conciertos que él había dado en París, por ejemplo, me habían dicho, nosotros le podemos pagar si viene de Londres aquí, o si viene de Austria, de Viena aquí, pero no de México aquí. Ese boleto aéreo no me lo van a conceder en la sinfónica. Entonces, ese argumento que habían dado antes, ahí me sirve. Dije, si vivimos en Praga, ahora sí le puedo conseguir. Entonces, ya empiezo a escribirle a sus agentes, porque tenía un agente en Francia, tenía otro en distintos lugares. Ahora sí pueden ustedes manejar lo del traslado prorrateado, que se llama. Y entonces se empezó a tocar en Polonia, en Rusia, en Austria, en París, en todos lados se empezó a tocar y empezó a tener muy buenas críticas. Y todo lo mandaba yo a México. Todas las críticas que salían las mandaba Excélsior. En Ironovelo triunfaba en Europa. Claro. Y los dos, de alguna manera. Sí, estábamos los dos triunfando. Entonces, al año, dijo el arquitecto, que no me acuerdo cómo se llama, dice, no, yo le voy a hacer un nombramiento a Hermilo como embajador del violinismo mexicano en Europa. Y le hizo un nombramiento. Entonces, ya no estaba con años sabáticos, sino ya... Sanjuez, aparte burocrática. Sí. Y entonces, yo tenía un permiso especial del secretario de Relaciones para acompañarlo a él en sus conciertos en Europa. ¿Por qué? Porque yo entraba en contacto con los agentes y funcionaba como medio de contratación. Claro. Aunque no era por medio de la embajada, sino comercial, pero pues ahí yo era la que movía. Marcela, has tenido una vida intensa. Sí. Sabrosa. Sí, sí. No, y fueron experiencias maravillosas. Y, como te digo, nos ensamblábamos, ¿no? Yo empecé a dar conferencias. Dí una conferencia en la Sorbona. Dí otras conferencias en distintos lugares de Europa. Y él tocando en todas partes fue maravilloso. Sí, fue una vida rica. Y sigues teniendo una vida rica porque con la edad que tienes estás preciosa. Y aparte de eso, es fantástico cómo te has dedicado a apoyar a los escritores aquí en el estado de Morelos. Sí, y estoy tratando de publicar, por ejemplo, en Amazon a los escritores, meterles sus libros allá en Amazon para que también en internet aparezcan, ¿no? Está uno de Lorena Cantú, está otro de Pilar Campesino. En fin, ahí vamos. Apoyando escritores nuevos. Sí. ¿Qué te falta en la vida, Marcela? Que Hermilo siga vivo. Sería maravilloso. Sí. Sería maravilloso, realmente. Sí. Pero una vida plena, una vida contenta, una vida donde has hecho lo que has querido. Y has tenido una gran fortuna arriba de ti, una gran suerte. Sí, yo no sé si fue suerte o fue... ¿Destino? No sé si fue su destino o qué, ¿verdad? Pero haber encontrado Hermilo para mí fue la gloria, ¿no? La gloria. Marcela, pues yo te agradezco muchísimo esta conversación. No, muchas gracias a ustedes que nos permiten establecer contacto con el público, porque en realidad nada de esto existiría sin el público. Pues yo te agradezco mucho, mucho que nos hayas regalado, que nos hayas contado esos pedacitos de tu vida que, por supuesto, nos llevan a conocerte más, a admirarte y a quererte más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y como siempre, muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!